Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Héroes 6 Que sinceramente tenía muchísimas ganas de que ya se empezase a hablar de esto, de la nueva operación Neon Dawn Porque si chavales, hoy ya se están dando fichas, ya están habiendo rumores Y supuestamente por la imagen que estáis viendo ahora mismo a continuación El día 1 de diciembre saldrá esta nueva operación Neon Dawn Porque habrá una gran actualización para PS5, para las consolas, para PC en Héroes 6 Y bueno, se supone que será la nueva operación, vale, la nueva temporada Que como digo, esta fecha no es nada oficial, pero como digo, quedan 5 días Y la verdad es que ojalá que sea el día 1 de diciembre Lógicamente no hace falta decirte que bueno, ese día estaremos en directo probando todo lo nuevo en la nueva temporada Y la nueva temporada en general Tendréis también vídeos sobre la nueva temporada Así que no me voy a entretener más, chavales, espero que os haya gustado Os dejará, ahora sí que sí, con una partida normal de Héroes 6 Una partida bastante, bastante guapa Así que nada, dejéme abajo en los comentarios cuando pensáis que va a venir O que van a actualizar Héroes 6 Y vendrán esta nueva temporada Neon Dawn Así que como digo, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Y nos vemos ahora, así que sí Con la partida Vamos allá, nos vemos, chao Vale gente, ya estaría por aquí Vamos a saber que podemos hacer Let's go, mapa de banco Son 4 Esto es una locura Por lo menos tuvimos un poco de suerte La verdad, que vaya tela Así que nada, vamos a ver que tal, tío Me ha tocado hoy y esta mañana me he echado dos partidas, eh Esta es mi segunda Y en la primera partida de hoy Me ha tocado, bueno, me ha tocado con una persona en mi equipo Que estaba utilizando macros Para que no lo echasen de la partida Y para bajar el máximo de rango posible Yo me parto la polla Yo ya la gente, yo no te entiendo Llega a un punto la peña, tío En que he hecho la lista ya, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a intentar ganar la partida Como digo, estamos en el mapa de banco Nos hemos cogido a Ace Y nada, vamos allá, let's go Vamos a ver que podemos hacer ¿No es buena? Eso es, vea, va Hay que aprovechar que son 4, chavales Vea, va, aprovecha el bug Vamos allá Ok, vale Vamos a abrir trambillas ya De una, instantáneo Ok Perfecto Me encanta Ok No podemos abrir la segunda, tío Porque no tenemos No tenemos No tenemos ¿Cómo decirlo, sabes? Oh, tenemos Ivana, así que Así que bastante Ese drone que está ahí, bro ¿De quién es? ¿De quién es este drone? Uh Bonito drone, eh Bonito drone, eh Buah, pero es que tiene Melusi, chavales Me tiro Me van a tirar que ojo Mola No hay nada en la mera Ahora sí, ¿no? ¡Vamos! ¡Nice! Sí, señor Eso es Lo habíais quedado Injur, tú Lo habíais quedado Injur He escuchado Cómo lo animaba Y yo me lo como Me lo como ¿Y qué pasó? Que no lo hemos comido Vamos Siguiente ronda, amigos Nos cogemos Vamos a seguir cogiendo ahí Ya que hemos empezado con él Y se acabamos ¿Qué armamento tiene? Buah, no Me iba a coger la escopeta Pero F Vamos a cogernos la AK Y seguimos con la AK Let's go Vamos allá Venga va, chavales Segunda ronda, eh Siguen con cuatro ¡Hostia! Hablamos de que siguen con cuatro Y viene ya el quinto Me parto la polla Bueno, no pasa nada Seguimos aprovechando el bug Que son cuatro Y esta ronda hay que ganarla Y ya se acabó todo el mundo de diferencia Así que nada Ok Vale Vamos a dranear openario Creo que están abajo Sí Especialmente sí Están abajo Ok No has reforzado ahora ni trampillas Me parto la polla Impresionante Pues muy bien, la verdad Me parto la polla Ok Vale Pues Vamos a entrar ya No sé De puta madre, ¿sabes? Y pues Abrimos los dos trampillas Fácil además Con una Con un escenopale Perfecto Abrimos esta también Incluso Podríamos abrir Esta también Para meter un poco de presión ¿No? Abrimos esta también Venga, perfecto Venga Esto es impresionante Esto es una maldita locura Ok Y ese pavo de ahí muerto Nice Perfecto Quitamos a una persona Que estaba en el ojo Vale, pues vamos a dranear Y nos vamos a tirar Vamos a dranear Y nos vamos a tirar Cien por cien Dame un segundo Vale Manolito Limpio Vale Me tiro Me tiro el planto Mana Ojo Ojo Que la Hostia La iba a la muerto Arriba 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 Me cago en mi puta madre Tú No 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 le da tiempo 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 Vamos Vamos Dios No sabía que estaba pasando Me cago en la hostia Está escuchando Pasos por todos lados Tú Por arriba Por atrás Por una locura Pero al final La hemos ganado Hostia De milagre en verdad Tío Se me va a ir para el pasillo Me meto roja Y le hago la del pilla pilla ¿Sabes? Pero me ha matado Tío Se ha quedado ahí en punto Y en la otra bomba Bueno No pasa nada Vamos a seguir jugando con él Ya no podemos seguir aprovechando el bug Pero lo hemos aprovechado lo suficiente Pasamos Con la siguiente ronda De show Vale Venga va Chavales Vamos allá Tú Ahora está en arriba No hacen Spambik Esta gente La verdad que son tranquilos Son pacíficos Me gusta Me gusta Simplemente una partida Sin Spambik Esto lo encuentras Lo encuentras ya pocas veces Así que bastante Tienes Vale Están arriba Pues vamos a tomar cuadrado Yo creo Como siempre Realmente Y ciber también Vale Perfecto Pues vamos a ver Que podemos hacer O que En cuadrado De momento Parece ser Que nadie Chapan Inclusive Eso me encanta Eso La verdad Que me hace sonreír Bastante Este pavo Pues Lo sea No Vale Perfecto Bien Ahora abre Marto Ok Ok Mala Vamos a tirar eso Aquí No hermano No Me parto La polla Es verdad Que eso no rompe Perfecto Ok Me cargo Mi este Me encanta Vale Ok Ok Lo tengo aquí Al pavo ¿Eh? ¿Vana? ¿Muerto esto? ¡Vamoo! ¡Sí que sois! ¡Blo! ¡Volando! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Nice! ¡Vaya partida tú! ¡Nice! ¡Bien! 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 ¡Me gusta! ¡Pasamos a la defensa! ¡Me gusta! ¡Qué bien! ¡Sí señor! ¡Qué bien! Vale Pues nos vamos a coger ¿Qué nos cogemos tío? Nos vamos a pillar Yo creo chavales A seguir abajo Lógicamente Nos vamos a coger Yo creo Una isla No me pasan Por arriba Nos vamos a quedar En servidores ¡Buah! Esta gente No me toma escalera Y túnel Porque me llamo Jesucristo Literalmente Eh... Alambres Escudo no Alambres Alambres Esto Está todo bien puesto Lo tenemos como en la guía Que dice por cierto Hice una guía De este arma Para controlarla mejor La tenéis por el canal Eh... Así que nada Pasamos con la ronda ¡Let's go! Vale gente Ya para terminar Vamos a reforzar La trampilla Vais a ver Lo que he hecho Una cosa bastante Bastante guapa De hecho No sé si hemos reforzado Las trampillas de open area Vamos a poner esto también aquí Porque la verdad Que no voy a estar piqueando esto Hemos puesto aquí Una trampa Alambres Y en túnel Más de lo mismo ¿Vale? Hemos puesto una trampa Alambres Y esto lo vamos a quitar Más que nada Para que pueda huir ¿No? Así que bastante ¿Vale? Pues vamos a aguantar aquí ¡Let's go! Vamos allá A saber que podemos hacer Vea va Vea va A saberle que añadir Ok Así ya Me gusta como estamos Me gusta como estamos Así ya Tenemos aquí un buen ángulo Desde escalera no me dan Desde aquí Así que bastante nice Tenemos un pavo en túnel Creo Lo hemos escuchado Dar un par de pasos A lo mejor es Mi compañero en mi derecha Pero puede ser perfectamente Puede ser que están Puseando a gracia Ahora somos nosotros Los que somos Con cuatro jugadores Ahora ellos Deberían aprovechar el bug Pero no lo van a aprovechar Ya te lo digo yo Ok Vamos a aguantar aquí Pues a lo mejor Si lo aprovechan A lo mejor Si lo aprovechan A lo mejor Si lo aprovechan No ¡Oh! ¡Ay, qué pena, bro! ¡Qué pena, bro! Me ha visto saltar y me ha hecho warband, bro. A lo mejor no tendría que haber hecho eso, tío. ¡Ay, qué pena, bro! No pasa nada, no pasa nada. De hecho, yo iría de repetir lo mismo. Vamos a hacer lo mismo nosotros. Lo hemos hecho bien, realmente no nos han pusiado por servidores. Vamos a aguantar a ver si viene nuestro compañero. Ellos ahora son los que tienen que aprovechar el bug, pero no lo van a aprovechar, amigos, ya lo sabéis. Esta gente no nos remonta, así que bastante, bastante, ¿no? Vamos a aguantar, vamos a calmarnos y vamos a ver qué podemos hacer. No viene, no viene, ¿o qué? No viene el pavo, ¿eh? No viene el de nuestro equipo, ¿eh? Este se ha ido a comer, ¿eh? Se ha ido a comer, ¿eh? O a desayunar, yo qué sé. Me parto la polla. Bueno, chavales, pues vamos con la ronda de hecho. Gente, hemos hecho lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, como digo, nos hemos quedado con una trampa en la mano. Vamos a chapar esto y, por favor, recemos todo a nuestro... Recemos todo a nuestro Dios que esto hay que ganarlo, ¿eh? No nos pueden remontar, chavales, que esto... Madre mía, no hay nadie en punto, no han hecho rotaciones. Yo me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. Vamos allá, tú, confío. Yo confío a muerte, tú. Vamos allá, que me vengan, que me vengan, que me vengan. ¡Que vengan al papá! De hecho, vamos allá, ¿eh? Esto es nuestro, tú. La única manera que me pueden joder que tengo una hibana y me abren la trampilla. ¡Buena! ¡Buena! ¡Son jesos, eh! ¡Son jesos, eh! ¿Vale? Aquí nadie. ¿Vale? Vamos a ir con el tachanga. Vamos a chapar inclusive esto. Yo creo. Perfecto. Chapamos esto, nos llevamos en punto. Miramos, miramos, miramos. Y nos metemos. Miramos, nos metemos. ¿Vale? Nos vamos a quedar por dinero. Espero... Son tres, ¿eh? Pueden lotar para servers. Ojo, ¿eh? Ojo porque en servers no hay nadie, ¿eh? Ojo porque pueden lotar para servers, ¿eh? A ver, parece ser que están en... En gareje. Vamos a rotar. Voy a poner esto aquí. Ojo, don't pickaxe. La tenemos, la tenemos, tú. Aguantamos. Ponemos trampas por si posean. En el momento que se coman la trampa, le poseamos, ¿eh? Aguantamos. Tenemos buena posición. Si vienen por garaje, esta gente está muerta. Ya te lo digo yo. Ojo servidores, ¿eh? Buah, me das miedo servidores ahora, tú. Me da miedo servidores ahora, ¿eh? Pueden comer a tú. Me da miedo, ¿eh? Una persona de Marvel. Señor. Enjur. ¡No! Se nos complica, ¿eh, chavales? Se nos complica, ¿eh? Se nos complica, ¿eh? Hay que cambiar, ¿eh? Hay que ir a sala ejecutiva porque si no se nos complica esto, ¿eh? Hay que jugar muy tranquilos, muy pasivos. Hemos... Lo hemos empezado muy bien, pero esto puede acabar muy mal, ¿eh? Chavales, digamos que la anterior ronda no ha sido ni la mejor mía, ni la de mi equipo. Estamos tres para tres. Tipo, vamos, tres, tres. Y esto pinta muy feo, la verdad. No te voy a mentir, ¿eh? Estamos en ataque. Se puede llegar a complicar. Nos hemos puesto un slitch. Nos hemos dejado de tonterías, de ace y de tonterías. Y vamos a ver si podemos ganar esto. Voy a ir a por kills. Voy a ir a ver si... Bueno, pues eso. Podemos ganar fácil, la verdad. ¿O qué? Va, se puede llegar a complicar esto, ¿eh? Se puede llegar a complicar esto, la verdad. Se puede llegar a complicar esto, la verdad. Ojo, no, tío. No. No, tío. Se complica esto. Diez balas, ¿eh? Me cago en mi puta madre. Tío, se complica esto, ¿eh? Se complica esto, ¿eh? Se complica esto, ¿eh? Bueno. Seguimos teniendo el dron. Tú, el dron es muy importante, chavales. Ya lo he dicho muchas veces. El dron es muy importante. Yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo. Me cago en Dios. No sé, tío. Se complica mucho esto. Se complica mucho esto. No te odro. Se complica mucho esto. Se complica mucho esto. 45 segundos. Cámara ruta. ¡No! Tío. Le he fallado. He paniqueado para el final, bro. He paniqueado, bro. No, 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 no. Somos tres. Somos tres, chavales. España, por favor, Blitz. Por favor. Por favor. Se complica esto, ¿eh? Madre de Dios. Vaya complicado. Vaya complicado. Por un momento pensaba que me lo hacía, tío. Por un momento pensaba que me lo hacía, chavales. Me cago en mi puta madre, tío. Por un momento pensaba que me lo hacía, tío. Qué pena, tío. Qué pena, bro. Qué puta pena, tío. Qué puta pena, bro. Nada. Si es que ahora no sé cómo hacer esto. Sé que somos tres para cinco, tío. ¿Cómo hago esto, tío? ¿Qué hago, tío? Es que no puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada, chavales. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, chavales. No puedo hacer más. Ay, tío. Qué pena, bro. Esa ronda, tío. Esa ronda era, bro. Era esa ronda, bro. Era esa ronda, bro. Joder, tío. Es que sabía que me iba a rotar, bro. Sabía que me iba a rotar. Porque ella no sabía que tenía el defuser. Si lo tenía, no. Qué pena, bro. Qué puta pena, tío. Qué puta pena, chavales, ¿eh? Joder, tío. Qué EFE, tío. Qué EFE, tío. Qué EFE, tío. Muy EFE, tío. Bueno, no pasa nada. Por lo menos se queda como un intento. Un buen intento, la verdad. Y ya está, ¿no? No pasa mucho más, la verdad. Yo voy a intentar. Llame kills rápidas. Porque esa gente va a buscar rápido. La gente se va a confiar. Y a lo mejor si puedo hacer algo, pero vamos. Tengo que tener... Eso es. Tengo que tener buen timing. Y tengo que... Que llevarme ya una kill. ¿Sabéis? Bro, y drone, ¿eh? Bro. Me cago en mi puta madre, tío. Ah, ¿qué era eso la cabeza, bro? Jo. De verdad. Doc, ¿can you kill me, please? Thank you. Nada, chavales. EFE, esto, ¿eh? Yo creo. Muy EFE, esto, la verdad. Y esto está a hacer la dobra. Fíjate que lo entiendo, ¿eh? Me la hago, ¿eh? Me la hago, ¿eh? Me la hago, ¿eh? No hemos podido, chavales, F, la verdad F, tío, me lo hacía, tío, el pavo y este no se entraban de nada Chavales, F, espero que os haya gustado el vídeo Tenemos nueva temporada, el 1 de diciembre, lo más seguro Ya sabes que un like con la suscripción se agradece, yo no puedo ir a hacer nada más Nos vemos en el próximo vídeo F, tío, la verdad